Lo que más me entusiasma ahora en redes sociales es lo que llamo Brandformance. Prefiero sin duda tener que todos los videos tengan 17 visualizaciones, 100, pero luego, cuando pegue, quiero 19 millones. Y como saben, TikTok es lo más cercano a eso. Pones contenido orgánico para los algoritmos. Los algoritmos de todas las plataformas van a seguir a TikTok porque funciona, porque se basa en el mérito. Meta lo va a hacer, Instagram lo va a hacer, lo vemos en los cortos de YouTube, Short, y esto que he estado diciendo también de las páginas de fan de Facebook. Lo están haciendo también, así que el modelo es, publica tantas cosas diferentes como puedas. Cuando uno pegue, ahora sabes qué le interesa a la gente. Ahora agarras ese video original, cambias el copy para convertirlo en una llamada a la acción, lo publicas, funciona orgánicamente, tómalo de nuevo, y ahora modifícalo un poco más para que sea transaccional. Un contenido transaccional, no simplemente algo de branding, de marca para ti. Para ti es postdata. Si te interesa entrenar en Westchester, Connecticut, norte de Nueva York, mándame un email, lo verás en la bio, y luego gasta 500 dólares en publicidad con ese video. Y va a funcionar. Los videos anteriores ya te lo demostraron, porque el algoritmo ahora se basa no en gente, sino en intereses. Ahora sabes que tu anuncio es bueno. ¡Wow, me encanta!